Música Muy buenas gente, aquí Tipperalabla, estamos de nuevo en un vídeo de The Witcher 3 Seguimos al pie de la montaña calva Pero por más que he intentado colarme Imposible, la única cosa que creo que puede ser es que esto sea parte de la historia Y que una vez que vayamos a por Ciri, a la isla de las brumas, a batalla de Camorgen y todo el de la leche Tengamos que venir aquí Tantas pócimas y cosas, mira que hay un montón de huellas En la subida yo juraría que, como ya dijo Geralt, volvería con Ciri para matarlas Y me refiero a las moeras No sé si tiene algo que ver No tengo ni idea, solo he visto que me he tirado al foso y he muerto He caído como en una especie de charco gigante de sangre Pero no... Nada más Así que vamos a irnos de aquí Y bueno Y a ver si la trama nos trae en un futuro Es que no hay manera humana creo yo de subir He probado de todas las maneras Así que bueno Vámonos hacia aquí Que hay un par de cositas Sería esto Y esto Venimos hacia el árbol del ahorcado Y si no me equivoco ya no queda nada más Aquí no Vale Por aquí Aquí tendríamos que acceder al fuerte este Que es la interrogante que hay A ver dónde está la entrada Ahí veo un enemigo Es grande esto Fosa del diablo Cojones ¿Esos son saqueadores? ¿Esos son enemigos? ¿O es un pueblo? Cerrado Campamento de bandidos Vale Pues abrimos la puerta que voy Están aquí abajo Madre mía No sé ya por dónde tirar Esto viene a por mí Sí, sí Ven Que te voy a saludar Ya Por ahí arriba veo otro Que hay abajo en el foso Escucho como cerdos Vale Voy a tirarme Tampoco creo que me haga daño ¿Qué haces? Tonto Fijo He perdido la cabeza ¿Eh? Nunca mejor dicho Por ahí vemos que viene otro Uy, perdón No quería Ya Ya Uy, lo que he visto Creo que ya sí hemos acabado con ellos ¿Dónde he visto antes un cofre? Aquí Si es esto El interrogante era esto Pues no sé No sé Que hay aquí abajo Igual me tiro y me mato No tengo ni idea Estamos con las ¿Tiene una entrada? ¿Tiene una entrada? Se tiene que poder ir ahí de alguna manera Ya estamos con las tonterías Vamos a guardar No te he guardado Ábrete ¿No te abres? Baja Bueno, no parece que se pueda A mí me extrañaría mucho Que solo fuera esto ¿No? No parece que quiere abrirse nada No sé si hay alguna palanca En alguna zona Allí veo Vamos a ver esto A su vida A ver es que aquí No hay tontería Nada más Y hay otro Mira cabrón Vamos a echar un vistazo rápido Eh, mira Aquí hay otro Temería Ven, ven Que te voy a dar temería A ti Así me gusta Cuidado que igual vuelas Quiero que caigas abajo Levanta No voy a poder ¿O qué? Se quedan ahí Venga Al siguiente Pasa abajo No va a caer No va a caer A ver Una vez más No parece que se pueda Tirar Pues nada Venga No voy a dar con nada Interesante ¿Verdad? Aquí veo una puerta Pero Joder Quiero ver todo esto Igual esto Igual esto también lleva a otro sitio No, no tengo ni idea Los cerdos que estaba escuchando Están aquí ¿Y esto? ¿Por qué es por donde he entrado? No sé Pues nada Nos vamos de aquí Nos vamos porque si no No acabamos nunca Ah, eres libre cabrita Bueno, vamos a recoger Lo que sea que hay aquí No sé si hay un tesoro protegido Vamos a verlo ahora mismo Son lobos, tío Arranca, no ¿Qué tenemos aquí? ¿Ghulls? ¿Me está diciendo en serio Que son ghulls? Supuestamente son Arrgull Pero vamos ¿Qué haces? ¿Cómo que haces? Vale Toma Arrgull Te lo pongo fino Vamos a ver lo que hay aquí Y nos largamos ¿No estás, sardinilla? Ven aquí Que nos vamos, Pascalich Que aquí ya no hay nada más que hacer Sí, nos queda Nos queda la interrogante aquella Pero no puedo hacer nada más Lo que más cerca nos pilla Es el foso este Bueno, zonas interesantes Que La del árbol no he podido ver Que es todavía Espero con un futuro se pueda Y esta Pues Pues no creo que haya nada más Tampoco El cartel está aquí, ¿no? Sí Bueno, haremos viaje rápido Lo que viene a ser viaje rápido Me refiero a Aquí Yo creo que no queda nada más Ya lo miraré en un futuro también Y nos venimos A los diagramas Ah, no Estos no son los diagramas Bueno, vamos aquí Bueno, ya estamos aquí en Skellige Vamos a ver la búsqueda de tesoros Y nos vamos a centrar En los dos diagramas estos O las dos partes del diagrama Que uno lo tenemos aquí Vaya hombre Bueno, vamos a Esta es la parte aquella De la torre Que desapareció Que apareció en su momento E hicimos que desapareciera En aquella isla Aquella torre que apareció Sin más Vale, aquí hay una bajada Sí, aquí está Coño Vamos allá Yupi Bueno Pero no es en la cueva Donde vamos Sino aquí ¿Qué escucho? Un pavo de estos Hola amigo ¿Qué pasa? Vale Supuestamente está aquí En esta zona Este ya lo visité En su momento ¿Qué es eso? Escucho como un aleteo Por ahí veo Sirenas de esas raras ¡Hombre! ¿Qué pasa? Me acabo de cargar la cabra En serio Ah no Vale Ya lo he partido en dos Vale Vale ¿Qué tenés para mí? Seda Nada interesante ¿Está aquí? ¿Es esto? No es esto Vale Esto es simplemente para buscar Escuela del grifo Vale Usa tu sentido de brujo Para encontrar el diagrama Mejora de la armadura Encuentra el diagrama Mejora de la espada de acero Vale No puedo resistir No tiene nada que ver esto No parece ¡Hombre! Vale Venga Sardinilla ¿Dónde está? Voy a aparecer malas Que se va a matar Bueno Vamos al pueblo Que no se atasca Nos vamos al cartel Y el cartel Como siempre A la zona Espero que esto de al pueblo No me acuerdo ya ni sea Donde estoy yendo Si el pueblo está aquí Vale Bien Y aquí tenemos la siguiente zona Pues nos volvemos aquí a la gruta Aquí es donde estuvimos también Todas estas zonas son Son exploradas de hace poco Este cartel lo saqué hace un par de vídeos Creo Sí Aquí habría endriagos Lo bajamos hasta la playa Y de la playa hacia la izquierda Ricos tirones La sardinilla Tío Joder Salta Que no te pasa nada De dos de los gigantes Vale Vení de aquí Esto es que se han calmado Ven aquí ¿Qué quedas tú? ¿A quién vigilas? Estoy aquí Con lo mal que he vigilado Tampoco vas a necesitar mucho la cabeza Ahora lo voy a un tesoro Tenemos otra interrogante hecha Y aparte Y aparte vamos a completar Vamos a completar Vamos a completar lo de Tiene que estar por aquí En alguna pared Yupi A ver me marca aquí En esta pared Aquí está Encuentro el diagrama Mejora de armadura Vamos a ello Mejora de armadura Aquí queda otro Otro no Quedan varios Y han aparecido de nivel alto Guay, ¿no? Jaja Está aquí Superior Cágate Perfecto Pues completamos Creo que lo de la escuela Del grifo Aunque nos queda La parte 4 Creo Vamos Ardinilla Vamos a salir de aquí Vale Tenemos otra interrogante hecha Vamos a Por el siguiente diagrama Búsqueda de tesoro Búsqueda de diagrama Mejora de equipo Después del grifo Parte 4 Vale Me sale con calavera Otra vez Me da igual Mola Vamos hasta aquí Y desde aquí Nos venimos aquí abajo Doy por hecho que ahí habrá otro cartel Cementerio de ballenas Aquí paso Porque hay sumergidos Y paso de enfrentarme Vámonos aquí Al río rojo Y desde ahí Cogemos el camino Hacia arriba Y llegamos a la zona Vale Vamos a cruzar Una vez que esté aquí Ya hayamos Ardinilla Vale Vale Y echamos un guardado Y bueno Y bueno Vamos a ver Por qué es tan difícil esto Bueno Creo que sea por el cíclope Igual por el conjunto De todos los bichos Por culeros Que se puedan juntar aquí Crítico No vienen Están a la entrada Pero no van a venir Por el día que no vienen Bueno Tú eres a por el que vengo yo Ven aquí What the fuck Claro que cargo partida Hostia Eso sí que no me lo esperaba Bueno Vamos Tal vez vamos a tener Un poco más de cuidado Madre que te parió Ven aquí Sí, sí No pienso acercarme a ti Ven aquí Ven aquí Madre que te parió Están muertos Venga, muérete Pues antes me ha hecho volar El mamón Mira, no voy a dejar a mí Dejad a mi Sardinilla Tranquilo No sé que te vieron Aspia Idioto Bueno, vamos a ver Qué es lo que hay aquí dentro Lugar de poder Guay ¿Y dónde está? Arriba Bueno, de hecho Un momentín Porque voy a ver La marca tiene que estar por aquí Vale Diagrama de armadura Está aquí arriba Fijo Supongo que me lo dan difícil Supongo que por el Por el Bicho este Porque te puedes caer fácil ¿Será eso? De hecho Voy a guardar aquí Porque no tengo ganas De tener que enfrentarme Otra vez A este mala bestia Si me sale Alguna Otro tipo De Contabilidad Gratuito Ya está aquí Pues nada Lo difícil Era el Bichardo Este Parece ser Se ha caído El sol Ya está No queda Mucho más Vamos a seguir Haciendo interrogantes Porque Misiones Hasta que no nos salga Algún diagrama más Yo creo que tiene que haber más Tengo que comprobar Exactamente Cuáles tengo Y cuáles no Pero ahora mismo No hay nada A ver Aquí hay cartel ¿No? Por aquí A ver Me has quedado justo En el mejor sitio Sardinilla No me deja pasar Vale Vamos a ver Perdón Misiones Solo nos quedan Puños de furia Podríamos intentar Hacerla Y nos curamos En salud ¿Por qué no? Vamos a darle Escaña Igual No Igual lo dejo Para empezar El siguiente Yo creo que mejor Sí Vámonos aquí Se puede subir Uff Ya estamos con las montañitas Vamos a ver si Se puede llegar De alguna manera Campamento de druidas Ah De coña Pues Desde aquí Hacemos viaje hasta aquí Miramos lo que es La interrogación esta Y nos vamos Hacia la otra Por el camino Vale Campamento de druidas Tenemos un Arbolario Vamos a ver ¿Qué es lo que hay aquí? Lugar de poder Guay Para ir Vale Vamos a ver Nos vamos a ir Pues sí Lo tengo marcado O sea que no hay No hay problema Sardinilla Vente Tenemos Caminito Que tomar ¿Dónde está Sardinilla Ven por el camino Por Dios Vamos a ver ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? Escucho algún tipo de monstruo ¿Puede ser un elemental? Sí Tesoro protegido Bueno Vamos a ver Bailemos Ya que lo tengo Voy a hacer un tal aceite de constructo Y acabamos antes con él ¿Era este? Ven aquí Pacto crítico Aquí Májate Bien, 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 bien ¿De qué te sirve? No me has encerrado contigo Te has encerrado Te has encerrado conmigo Que es lo peor para ti Ja ¿Qué? Están muertos Si lo sabes Ven aquí Ven aquí Y me quedo tus cositas Sobrecargado Que bien Dios mío Que bien Justo lo que quería Ay, Dios mío Pues ya está, ¿no? Esta zona está hecha Ordenilla ¿Sabes huir por aquí? Te necesito Necesito que me lleves A un cartel Vale, desde aquí No se va a ningún sitio Así que Sí, donde sea Descargaré Y ahora Ahora nos vemos Vale, ya estamos por aquí Supuestamente He visto que tengo aquí Alrededor mío Me he venido directamente A donde hay interrogaciones Vamos a echar un vistazo Tengo tres Si no me equivoco Aquí cerca Una, dos y tres Y una Dos de ellas parece ser Que están en el agua Vamos primero aquí Vale Que es un lugar de poder Esto es el protegido por Pero No, no Huya Vale Guayberno Esto parece ser un nido Espada de Maribor A ver Y el tesoro Que era el tío Con la espada Vale Pues Epa Bajamos Vamos a Cuál sería La más indicada Vamos a ver Si podemos bajar Hasta aquí Que tenemos justo enfrente Parece que hay un camino Para bajar Parece ser un lugar de poder Esto no creo que tenga mucha importancia De hecho está cogido Esto no es Sí Es donde Donde lleguemos nosotros Sí, es verdad Vale Vamos al lugar de poder Creo que si consiguiese Uno más Son total Ah no, son dos más Está en un trofeo Este nido No está destruido Que a vosotros A los bichos de estos Me los meriendo Todos los días Me he matado Muchos Vale No sé exactamente Donde está el nido Arriba En el barco Vamos a subir al barco No, por aquí no se puede Porque marca que hay un nido Pero no Cerrado Pero esto yo creo que ya vine Vale Vale ¿Dónde ha caído? Sube Ven ¿Quién es? Venga Madre que te parió Bichaco Bicho cagón ¿Vienes? Sí me gusta Fuera Y perfecto Nivel 29 Ya voy a poder Ya voy a poder Craftearme la La armadura nueva De felino Pues chope guay Vamos a Por esta Interrogante De aquí Estamos por aquí Por la costa Por la costa Creo que no nos pillaba muy lejos Lo que no quiero es esto Justamente Es ahí abajo Porque no sé si tengo manera De llegar a otra manera Que no se me ha dando Así que no me la juego Me voy por aquí Y aunque tarde un pelín más Por lo menos Llego seguro al sitio Vamos Veo sumergidos Fangosos Que vil de monstruos Vale Ya Ven aquí Ya está Ha negado Perfecto Pues otra cosita hecha A ver si nos pillan Muy lejos Cuántas nos quedan Eh Donde están Los interrogantes Cinco Estamos ya Que lo tenemos Hecho Nos quedan Cinco Pues vamos a ir Al cruce Si vamos a venir Aquí al cruce Vamos a ver Vamos a ver Esta ¿Dónde la he visto? Aquí hay tres de ellas Muy juntas Vamos a ir aquí Eh Hay una misión disponible Aquí Voy a ir primeramente Es que la interrogación Igual tiene que ver Con Con ella A ver A ver ¿Qué quieres? Jenga Fred ¿Para qué me necesitas? ¿Para qué me necesitas? ¿Qué me necesitas? ¿Qué te necesitas? ¿Qué te necesitas? Bien ¿Qué te necesitas? Oléis Ah Ah Así que ¡Ja! ¿Están muertos? ¿Cuándo me los he cargado? Pues nada. Por mí perfecto. Vamos hacia aquí. Con Sardinilla. ¡Joder Sardinilla, tío! A ver. ¿Ya? Pues no es que pasan mucho de mí, ¿eh? Bueno, vamos. Voy a probar a hacer las dos solitarias y ya nos dejamos la tercera para finalizar. La tercera. Las tres que faltan. Están juntas. Vale, ¿qué es esto? Solo escondido. Solo escondido. Entonces quiero decir que habrá una carta, ¿verdad? Cómo no. Notas del vendedor. Vale. Leen la nota arrugada. Ese era ahí donde están los sumergidos. No hay otra. Ahora. Alabada sea Freya, nuestra gran madre. Decían que la cartera estaba sembrada de peligros. Que los diablos marinos aguardan a los viajeros. Que había un bandido acechando detrás de cada árbol. Sacrifiqué un cordero a Freya y me puse un amuleto de plumas de halcón y qué cosas. Llegué hasta Islas y etcétera. Pues muy bien. Te ha servido de mucho. Encuentra el cofre de tesoro con tu sentido de brujo. Pues están aquí. Con todos estos. ¡Hola, amigos! Voy a tomarme una poción. Esto es que me da pereza hasta de esquivarlos. Vale. El cofre... Tiene pinta de estar por aquí, ¿verdad? ¿Llevo a caer al agua? ¿Eso parece? Sí. Aquí lo tenemos. Tatuilla de Melitele. Hola. ¡Oso! Ahora os lo voy a dejar tranquilo. Es que si hubiese sido un... Un fangoso de esos... Me lo cargo. Bueno. ¡Ay! Yo y mis manías. Ahora, por favor, alquimista. Tengo que ver si va a ser algo importante. A ver si no está muy liado el último. ¿Dónde está la última interrogante? Aquí. Desde donde estamos... Sería cuestión de tirar millas hacia arriba. Vamos, se nos pilla de camino. Os vamos a usar el GPS porque nos pilla... Yendo hacia aquí. No quiero... Entra en pánico rapidísimo. Vamos ya hacia arriba. Registra la serradera abandonada con tu sentido de brujo. Cero de cuatro. Esto que le eches es. La serradera abandonada. Vamos a quedar carta de un druida. A ver. Si pienso que los ataques y accidentes son cosa nuestra, te has vuelto loco. Ni solo un druida ha hecho nada contra vosotros. Y ninguno de nosotros os deseamos ningún mal. Cuidamos la naturaleza por vocación. Pero no nos cuesta la vida humana. De hecho, tal, 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 tal. Pues bueno, muy bien. Simplemente información. Pausadlo si queréis leerlo. ¿Se está acercando algo? ¿Qué demonios es eso? Mata al Leshen. ¿Lo tengo detrás? Es que es como si lo viera. ¿Dónde demonios está el Leshen? Aquí viene. Estoy emocionado. Y estos serán lobos que siempre suelen... Vamos a ver, amigo. Que si quieres morir... Pues te acercas. No son muy complicados los Leshen. Quizás el enemigo que más me gusta. La estética que tiene es brutal. Pues te vas a salvar porque estás ahí subido. Ven aquí. Ven aquí. Deja de hacerme un golpear. Sí, venga. Eso dicen todos. Un aserrador abandonado. Completado. Oye, no me habéis dejado... Conseguir... Las demás pistas. Pero bueno... Pues yo creo que voy a... Ya llevo bastante hecho. Creo que voy a dejarlo por aquí. Y bueno... Espero que os haya gustado... Mira, aquí tengo un libro. No está el dueño del aserradero. Tiene que haber otra cosita más seguramente por aquí. Pero bueno... Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si dais un like o dejáis un comentario. Lo agradezco mucho. Podéis dar un dislike también si no os ha gustado. ¿Qué se le va a hacer? Y nada... Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Chao. Chao.